Constructores y dirigentes de la empresa de transportes Guadalupe paralizaron por unos minutos la prolongación Sánchez Cerro a la altura de la avenida Vice. Ellos denuncian un abuso de autoridad por parte del personal del área de fiscalización que intervino a más de cinco unidades sin indicar el motivo. Me hacen un operativo por recorrido, por ruta. Ahora yo te demuestro con la autorización que estoy dentro de mi ruta. Ahora me dicen por tarjeta de circulación. Y si yo te muestro la tarjeta de circulación de ese carro, me piden la revisión. Y si te muestro la revisión, me vas a pedir la llanta de repuesto. No, peón, padre. A la final es que mirando a ustedes que se creen de ellos del mundo. El gobierno de mis carros tiene tarjeta de circulación. La hemos solicitado el 27 de diciembre y ninguna empresa, aparte de Guadalupe, ninguna empresa tiene tarjeta de circulación. Por lo tanto, la empresa de transporte Guadalupe va a denunciar esto públicamente porque en este momento ya tengo yo perjuicios económicos. Sin embargo, al demostrarles con documentos que estaban dentro de su recorrido, el gerente de la empresa de transportes, Javier Alama, indicó que los fiscalizadores desconocen las normas. Totalmente desconocimiento. ¿Por qué? Porque si a mí me manda un superior a hacer algo, yo tengo que acreditarlo con una base legal, que es un documento, para yo venir y no poder patinar como en estos momentos. Los señores fiscalizadores dicen por evasión de ruta, pero sin embargo les estoy mostrando mi recorrido. Donde yo sí puedo acceder, ahora me están pidiendo tarjeta de circulación. ¿Dónde estamos? Los transportistas indicaron que los operativos estarían direccionados. Además, denunciaron que el municipio de Pira no hace cumplir la norma, ya que hay empresas que no cumplen con el contrato del plan regulador de rutas. Las empresas regresen a sus rutas originales, sus rutas geninas, como lo establece el plan regulador, que el alcalde se ponga bien los pantalones y haga cumplir la norma dentro de la ciudad. Que de una vez por todas, realmente tenga la autoridad suficiente y diga, bueno...